Las sensaciones son de mucha felicidad, si bien a uno le tocó en algún momento estar participando en la facultad, en la gestión y en la construcción de la misma, creo que ahora nos toca un rol distinto, un poco más, con más responsabilidades y con un objetivo de tratar de ver con perspectiva la facultad hacia el futuro. ¿Cuáles son las primeras acciones que se van a llevar a cabo desde esta nueva conducción? Bien, yo creo que hoy en día tendríamos que resaltar o vale aclarar que vamos a hacer una fuerte política desde el punto de vista de lo académico, que creemos que es la principal actividad que desarrolla la universidad, la formación de grado y en ese sentido entendemos que podemos profundizar en esto de la búsqueda de la excelencia de nuestros graduados, si bien desde los contenidos profesionales y teóricos estamos evaluados y tenemos una grata satisfacción de estar acreditados en todas las carreras, pero creemos que el profesional, más allá de lo técnico y de lo teórico, tiene que formarse en otras aptitudes y capacidades para ser líderes, digamos, en el mercado laboral y en ese sentido vamos a trabajar en los planes de estudios, en las asignaturas, en cuanto a lo que tiene que ver con metodologías de evaluación y de cursado y después tenemos también otras líneas de acción en la parte de investigación, vinculación y de posgrado.